La Fiscalía ha realizado diversas pesquisas a los hechos de corrupción ocurridos en el gobierno de Ollantumala. El hombre de confianza de la expareja presidencial Iván Vega Loncharich es quien ha contado con más investigaciones en su contra. Este hombre, quien fue el líder de la supuesta agrupación autodenominada Brigada Lobo, ha sido comparado con Vladimiro Montesinos, llamándolo el operador político de Humala, pues se ha demostrado que ellos manejaron a su antojo a las Fuerzas Armadas. A pesar de ello, poco o nada se ha hecho al respecto. ¿Quién lo protege? Es la pregunta que Óscar López Meneses pondrá al descubierto. Es la persona que ha ayudado a Humala y a Nadine Heredia a poder primero copar ambas instituciones, la institución de la Fuerza Armada y de la policía, con personas de absoluta confianza a ellos, afines con el proyecto político que tenían los Humala Heredia y sumisos al poder político de ellos. A pesar de encontrarse pruebas de injerencia política por parte de Nadine Heredia e Iván Vega, no se han realizado las investigaciones necesarias para develar qué ocurrió en el ejército durante los cinco años de gobierno de Humala, como sí pasó en el gobierno de Fujimori. Iván Vega me genera a mí lo mismo, corrupción. Lo que pasa que al fujimorismo se le generó toda una corriente de investigaciones y que llegaron a dar realmente resultados, pero al gobierno de Humala no le han abierto ninguna investigación realmente concreta. Pero, ¿cómo llega Iván Vega al gobierno de Ollantumala? Según declaraciones de López Meneses, es la misma Nadine Heredia quien lo coloca como viceministro del Interior. Es así que empiezan su empoderamiento en las Fuerzas Armadas. Lo mismo que hizo Montesinos durante la década del 90, es lo mismo que ha hecho Ollantumala durante su gobierno. Ha sacado de las instituciones armadas a oficiales que tenían una línea carrera impecable y que de llegar al comando definitivamente no iban a ser oficiales sumisos al poder político. Es conocida la cercana relación que tuvieron Nadine Heredia e Iván Vega, a pesar de que ellos solo han negado reiteradas veces. Pues si no fuera así, ¿por qué intercambiaban mensajes a través del BlackBerry Messenger sabiendo que este es un medio confidencial y seguro? La señora Heredia efectivamente usa el BlackBerry Messenger y Iván Vega también lo usa. No solamente, también ha coordinado con muchos congresistas de su bancada, que también tenían el dispositivo BlackBerry Messenger para poderse comunicar con ella. En este dispositivo ella era conocida como la jefa. Cuando se dirigían a ella, a través del Messenger le decían jefa. Y ella impartía órdenes, siempre a través de este sistema de comunicaciones. Habiendo pruebas y testigos, ¿por qué se dilatan las investigaciones? Para Meneses es porque tanto Iván Vega como Jan Tumala mantienen el poder en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Pero veo, como te digo, mucha lentitud en las investigaciones que se están llevando a cabo. No veo realmente una actitud contundente para conducir la investigación. Cuanto más tiempo pase, más fácil se va a hacer que las pruebas sigan desapareciendo o que se sigan arreglando cosas. Porque el señor Vega, estando en Argentina, sigue teniendo poder actualmente en la Fuerza Armada, al menos en el Ejército. Este poder que Meneses afirma es por los favorecidos que supuestamente dejó el exmandatario en las Fuerzas Armadas. Uno de ellos sería el actual comandante general del Ejército, Luis Ramos Hume. El gobierno actual mantiene como comandante general del Ejército al general Ramos Hume. Es un general humalista. El general Ramos Hume ascendió a general de división gracias al señor Ollantumala por la serie de modificaciones a las normas legales que hizo para favorecer a los oficiales de su entorno. El hermano del general Ramos Hume es un alto dirigente del Partido Nacionalista. Entonces, el general Ramos Hume le debe una subordinación total al señor Ollantumala y al señor Iván Vega. En el Ejército no ha cambiado nada. El poder lo sigue ejerciendo el señor Humala hasta el día de hoy. Esto puede ser respaldado por las polémicas declaraciones que realizó el comandante general Ramos Hume, las cuales fueron difundidas en los diferentes medios de comunicación a través de unos audios. En ellos, este sostiene fuertes pero sinceras declaraciones de su parte. Pero el perfil con el que cuenta actualmente Iván Vega no sería nuevo, pues mediante unos documentos que López Meneses nos brindó en exclusiva, se comprobaría la predilección de este por gozar de privilegios que no le corresponden. Estos hechos ocurrieron en el gobierno de Alejandro Toledo, mientras cumplía la función del jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Este es un expediente completo que habla el señor Vega cuando ejerció funciones en el Ministerio del Interior en el año 2005 y donde ante un altercado en la vía pública de un vehículo que llevaba a su esposa y a su menor hija a un colegio, el policía que interviene demuestra en toda una investigación que el señor Vega estaba utilizando un vehículo de la Policía Nacional con un chofer y con seguridad sin corresponderle. Y eso se encarpetó por años y nunca nadie lo quiso denunciar porque el señor ejercía el poder en ese momento en el Ministerio del Interior o era parte del poder de ese momento. Y al señor lo encubrieron porque lo debieron denunciar por peculado de uso. Para López Meneses, esta denuncia ratifica lo que él afirmó en su momento sobre el famoso resguardo policial, el cual asegura que fue para Vega y no para él. Al respecto, realizó una denuncia la cual nunca fue escuchada. Entonces, ¿a qué cosa puedo concluir? Que la fiscal del caso, la señora Córdoba, jugó en paré con el gobierno de Ollanta Humala. ¿Para proteger a quién? Al todopoderoso Iván Vega Lonserich. Reiteradas han sido las denuncias e investigaciones que se han realizado en su contra, pero ninguna ha sido rigurosa, pues éstas se dilatan hasta el día de hoy. Iván Vega representa la corrupción del gobierno de Humala en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Entonces, teniéndolo al señor Vega en el Perú, es exponerlo a que lo citen comisiones investigadoras en el Congreso, a que lo citen fiscalías, a que se cruce con algún medio de comunicación en la calle, a que lo busque la prensa para hacerle una serie de preguntas que el señor definitivamente le incomoda responder. Hoy en día, Iván Vega goza de inmunidad parlamentaria por un periodo de tres años por ser el director del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de UNASUR en Argentina, tiempo más que necesario para que todas las acusaciones con las que cuenta sean archivadas. Creo que lo están cuidando. O sea, es un seguro que le han puesto al señor Vega el ser un alto ejecutivo de UNASUR en Argentina en representación del Perú. Si bien es cierto, en nuestro país existen muchos problemas que son de coyuntura nacional, no debemos dejar que caigan en el olvido hechos como este, los cuales no pueden quedar en la impunidad.